Aquí las noticias más recientes de la televisión mexicana. La esperanza muere el último, TV Azteca intenta de nueva cuenta convencer a Verónica Castro para formar parte de sus filas y le ofreció un ambicioso proyecto que incluye una emisión nocturna y dos telenovelas. Según informes del personal de la televisora de la Jusco y a través del diario Basta, en semanas recientes la protagonista de Los Ricos También Lloran y Rosa Salvaje recibió ofertas de la empresa aunque hasta ahora no se ha ofrecido respuesta definitiva. El plan es que Verónica realice un programa nocturno otro de variedades con temporadas cortas pero con fuerte contenido, con figuras de primer nivel, talento internacional y nacional. El contrato incluye la grabación de dos telenovelas con el mejor talento en todas las áreas de la empresa. El objetivo de la televisora es reforzar su programación y prepararse para la oferta televisiva que presentará Televisa en la segunda mitad del año y que incluye emisiones como el regreso de Big Brother y una emisión de concursos conducida por Ángel y Cavale. Verónica es sinónimo de audiencia. La gente la quiere y la extraña. La idea es que ella pudiera estar al aire entre agosto y septiembre. Azteca está muy interesada en la figura y el plan es convencerla a toda costa. La relación entre Castro y TV Azteca creció considerablemente a partir del rompimiento con Televisa. El programa Ventaneando se ha convertido en los últimos años en el escaparate de la estrella. Cambiando de tema, el próximo 12 de abril se estrenará el nuevo programa dominical de Televisión Azteca, Viva el Show, y que conducirán los exacadémicos Víctor García y Cintia Rodríguez. En el programa Fórmula Espectacular se comentó que la televisora de la Jusco apuesta por esta pareja que fue muy bien aceptada en la telenovela Corazón en Condominio. Además, trascendió que Marilena Saldaña, La Guereja y Liliana Arriaga Lachupitos podrían integrarse al elenco de este programa. Y bueno, por otra parte, al gran elenco de jueces con el que contará el nuevo reality show de Televisa Me Pongo de Pie, se suman otras grandes personalidades para dirigir a los seis equipos participantes. Se trata del cantante argentino Noel Chajariz y los cantantes mexicanos Río Roma y Hach, que se reveló en el programa Fórmula Espectacular. Como se sabe, los jueces estarán conformados por Cristian Castro, Ana Torroja y Espinosa Paz. La conducción, Galilea Montijo y Vanessa Juppencotten será la co-conductora. Por otra parte, Mauricio Barcelata, conductor del programa Todo o Nada, confirmó la grabación de la segunda temporada del programa de concursos que se transmite por TV Azteca. Entrevistado por René Franco, dijo que en próximas fechas se comenzará a grabar la segunda temporada, la cual saldrá al aire este mismo año. Incluso dijo estar en negociaciones para realizar el siguiente paquete de programas para el 2016 con Endemol. En más información, Netflix, el líder mundial de la televisión por internet, lanzará en exclusiva la cinta mexicana La Dictadura Perfecta, este 27 de marzo en América Latina. La sátira política protagonizada por Damián Alcázar fue la película local más taquillera en México en el 2014 y llega a Netflix cinco meses después de su estreno en cine, se informó en un comunicado. La historia comienza cuando el presidente de la República Mexicana comete un disparate a darle la bienvenida al embajador de Estados Unidos. Con el intento de desviar la atención y de ayudar a su amigo y aliado a salir del problema de caer en otra crisis de imagen, una de las televisoras más poderosas del país da a conocer un video que involucra al gobernador Carmelo Vargas en crímenes y negocios ilícitos. Así que ya llegará a Netflix La Dictadura Perfecta. Hasta aquí la información de lo que pasa en la televisión en las diferentes plataformas. Dejen su comentario si alguna nota le llamó la atención, dejen su opinión y compartan este video para que la comunidad de los espectáculos en YouTube siga creciendo. ¿Quieres ver más de nuestros videos? Checa este, la historia completa de A Carmen Aristegui contra la estación MBS, Selena, 20 años de su muerte y el último mensaje del perro aguayo y la posible negligencia en su muerte. Checa cualquiera de los videos que te interese, solo dale click al video ahí en la pantalla y te llevará directo a la información. Gracias por ver el video.